Sí, Jota, bastante sol, pero el ambiente está, ¿no? Con esta victoria de Country Club estamos con Maximiliano Díaz, el coach del equipo ganador en esta jornada. Bueno, Maxi, análisis, ¿no? De esta victoria. Felicitaciones. Muchas gracias. No, básicamente, el primer partido del torneo es importante sumar. Nos fuimos encontrando mejor a medida que fue pasando el partido y, bueno, terminamos concretando jugadas que habíamos entrenado mucho. Perfecto. ¿Cómo vio a sus dirigidas? A ver, hoy tampoco la tarea era fácil, ¿no? Tenía algunas bajas, con algunas lesiones importantes, tuvo que suplirlas y también entendiendo que hay jugadoras sub-19 que están sumando sus primeros minutos, ¿no? No, las chicas se sumaron, se acoplaron bien, están entrenando, tenemos las que tenemos en selección, que la verdad que suman un montón y el equipo está en construcción, entonces sumamos muchos a las chicas del sub-19 que nos aportan frescura, buen físico y buen palo. Perfecto. ¿Cómo prevé esta temporada, Maximiliano? A ver, este fue el primer paso, aún queda bastante paño que cortar. ¿Cómo prevé esta temporada junto a Country que hoy comienza con el pie derecho? Y si viene una temporada dura, hay muchos compromisos entre medios de selección y eso afecta a todos los clubes de Chile. Pero estamos con pilas, estamos con energías, somos el último campeón nacional, así que hay que ser protagonista del torneo y nada, vamos a seguir tratando de estar entre los primeros puestos. Buscando el título, imagino. Sí, sí, vamos a tratar de hacer todo para renovar. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, el análisis de Maximiliano Díaz, el entrenador de Country Club...